Me cuesta respirar Se siente diferente Amo en tu gravedad Desde que no estás La luna me acompaña Cada noche quiero estallar Entonces te pienso Me cuesta aceptar El ayer no volverá No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca Vio las cosas pasar Todo se vuelve lento Cambio la realidad No puedo soltar Desde que no estás La luna me acompaña Cada noche Cada noche Quiero estallar No puedo soltar Entonces te pienso No puedo soltar No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca No puedo soltar No puedo soltar No puedo soltar En mis sueños Yo siempre estoy Reviviendo la ocasión No puedo soltar 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 Yo siempre No puedo soltar ¡Viva! No puedo soltar